Hola Verón, voy a cambiarme Espérate, ¿lo has dicho antes de que se quiera ir o me voy yo? No, da igual, vete tú, vete Aquí voy a hacer la... ¿Ya está? ¿Ya tienen? ¡Posa! Bueno, inviten a Verón Ya estoy si quieres, Verón, yo me cojo el otro dedo Ok, lo que queráis Estoy formando estas piedritas de mierda El poder siempre me da dos, hija de Dos, dos, dos Voy a seguir con la maestra Que te vaya bonito El poder es ansioso El poder es ansioso